Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, un nuevo capítulo, y en el anterior aprendí a hacerlo de brutalizar, que no creo que lo vaya a usar mucho, mirad, me lo dicen ahí abajo, C más botón derecho del ratón. Yo pensé que era una ejecución en sigilo y ya está, pero no. Pues a ver si avanzamos un poco en lo que es historias principales y tal. Pues bueno, iré haciendo lo que vaya viendo. A ver qué tenemos por aquí cerca. Mira, vamos a ir a... ¿Esto qué es? Proveedor de misión. Vamos a ir a por esa. ¿Habéis oído ese ruido? Sorpresa, malafagal. Este tiene información. ¡Somos libres! ¿Qué información tienes? Tengo aquí un montón de capitanes que no... No sé quién es el verdugo. Venga, aquí abajo tenemos misión. Tranquilos, tranquilos, coño. Muchísimas gracias, este. Ahí abajo. Suplica, suplica piedad. Bueno, de momento... A ver esto cómo es. Oye, quiero hablar contigo, tío. Tendré que liberarle, ¿no? A lo mejor. A ver ahora si liberándole. Bebé, sí. Gracias, Montaraz. Si es posible, rescata a mis amigos borrachos. No dejan de meterse en líos. Oye, ¿dónde estaba el tío que me daba la misión? Ha desaparecido la marca. Pone disponible, pero ¿dónde coño la pilló? Al fin soy libre. ¿Qué cojones hay ahí? Oye, ese está medio muerto, ¿eh? Vale, por aquí adelante tenemos un mithril de estos. Estaba demasiado lejos del combate, pero vi cómo el Tarko los mataba a todos sin sufrir ni un rasguño. Va a estar debajo, ¿a que sí? Sí, esto va a estar aquí de abajo. Aquí estás. 50. A ver si podemos ir pillando todo eso. Porque tengo curiosidad por ver qué me dan. ¿Por qué te subes ahí? Baja, coño. Baja de ahí. Ah, vale, es que tengo el S.I.E.V. Esto es brutalizar. La verdad que es más útil. Bueno, esto lo que hace es que te sube antes la habilidad de ejecución, ¿no? De la espada que se ponga azul. Pero bueno, se tarda un poquillo más, ¿eh? También. A ver qué misiones tenemos por ahí. Por aquí tenemos información. De varios. Vamos a viajar aquí. Y cojo el otro mithril que hay por ahí. Está por aquí. Mira, y ahí tenemos otra misión disponible. Cuidado que no me vean. Va a estar en esta pared, ¿no? Joder. ¿Quién es ese? Saca ojo muerto. No me interesa. Me interesa el mithril este. Va a estar por el otro lado, ¿no? En la pared. O arriba. No, ¿no? ¿Dónde cojones está? Ahí hay algo. ¿Qué es esto? No, eso es para curarme. Va a estar debajo. ¿Debajo tiene que haber algún camino o algo? No. No. Tú tienes algo. Ver ubicación. Vale, me la pone directamente, ¿no? Y la otra supongo que será esta, la de Bebeth. Sí. Ahora lo haré. ¿Dónde coño está? Se supone que está por aquí. No creo que esté ahí arriba. Ahí arriba está, sí. El jefe me dijo que deberíamos partir de un mundo pronto. Podría ir a matar al capitán este, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Será divertido. Hay un carago gallín. Lo voy a liberar, ¿eh? Con un poco de suerte tiene miedo a los caragos. Barbacoa. Lo mismo, eso ha sido malo, ¿eh? Y se ha cargado el carago. ¿Dónde vas? Ya ves tú lo que ha durado. Dame algo. Ese y el otro. ¿Qué me ha dado esto? Concentración al matar con Frenesy. Hijo de puta, no ataque a Frenesy. A pelear, eso digo yo. ¡No! Muere. Paralizado, chaval. Y ahora te salto así. Y te ataco por la espalda. ¡Coño, que hay uno aquí! Esto va para ti. Que tienes escudo. ¿Cómo me jode que me quiten las ejecuciones? ¡No podrás matarlo! ¿El otro también ha muerto? No, el otro se ha ido corriendo. Vale. Pues hemos pillado ya el Mithril ese. Aquí no tengo torre aquí arriba, ¿eh? Vamos a ir por aquí arriba. Voy a ir pillando esto. El artefacto ese también. Así que media vuelta. ¡Coño, que hay un bicho! Muerto. Puede que sea un espía del Tarco. Deberíamos matarlo antes de que lo informe. ¿De quién hablas? Vamos a hacer esta. Un caragón, pero muerto, ¿no? Reclutamiento. ¡Costia, Skak! ¿Será que me sale... De nuevo... A este le maté en su día. Resucitó. Pero lo mismo es porque no hice la misión, ¿no? ¿Sabéis seguir órdenes? Pues sois tan inútiles como parece. ¡Soy un Uruk libre! Vale. A ver si podemos aprovechar de algún modo... La confusión. Eso no explotaba, ¿no? Es que si me acerco... Debería esperar a que esté más muerto, ¿no? Total, se van matando ellos. Voy a quitarme a este. No son muchos, ¿eh? Lo malo es que el stack ataca... Ataca a distancia. El problema es que están viniendo más, ¿eh? Lucha contra mí y muere de una vez. Bueno, no son tantos, ¿eh? Ya está a la mitad. Así no me vas a atrapar. Un rival digno. Me quito al del escudo. Hay que tener cuidado con los ataques a distancia, ¿eh? Te he matado o no, ¿no? No, estúpido tarco. Te vas a cagar. Hostia, debería curarme, ¿eh? Otro capitán. Pensé que serías poderoso y temible. Al final, ¿no eres más que un montón de shrak? Todo para él. No, aparte. Inténtalo otra vez. Vale, tengo para curarme por aquí... Mierda. Debuti. Aquí hay una plantilla. Vamos a quitarnos algunos, ¿no? A flechazos. Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. Y esa de allí, fuera. Está medio muerto ese también, ¿eh? Cuidado con Skak, ¿eh? Que va a lanzar. No me quedan flechas. Skak es más fuerte que el otro. Hijo de puta, está fuerte, ¿eh? Ya has intentado eso. Pues se ha funcionado. Este muere. No sé quién el mordedor se ha quedado sin cabeza. Sí. Y ahora os toca a vosotros. Creo que el Skak huía, ¿eh? Si se ve jodido, huye, creo. Estás muerto. Al fin conoceré su rostro. No. Hijo de puta, ¿por qué no? Y se ha regenerado, ¿a que sí? Me da lo mismo. Te mato ahora. No lo entiendo. ¿Cómo has logrado vencerme? Este yo creo que es el capitán que más veces me ha matado. Vamos a interrogarle. Ay, tendría que haberle hecho lo de amenaza de muerte. Hubo que el sangriento. Eh, ¿qué ha pasado? Se ha quedado pillado. No jodas, se ha quedado pillado. Bueno, por alguna extraña razón me ha craseado, así que no sé. Como esto tiene guardado automático, no sé si me va a contar como que Skak ha muerto, que no ha muerto, que el otro ha muerto, no lo sé. Supuestamente, supuestamente, seguramente, tenga que repetir la misión, ¿eh? Pues ya estaba muerto el Skak, ¿eh? Es el capitán que más veces me ha matado del juego. Sí, creo que me ha contado como que ha muerto, ¿eh? Porque por allí tengo una espada. Vamos a... Vamos a mirar aquí el ejército de Sauron. Es este, Skak, ¿no? Sí. Cuenta como muerto. Pues entonces la misión debería contarme como que la he hecho. Vamos a ir a por... Es el primer claseo que me da el juego, ¿eh? Aquí, en esta zona de la carretera negra, pone que ya tengo todo, ¿eh? A ver si son buenas habilidades. Y iré a hacer otra cosa. No sé por qué ha graseado, la verdad. No lo esperaba. Quiere subir, tío. Vale, pues este era Skak, el de la espada, creo, ¿eh? O era el otro. A ver qué me dan. 40 al matar con frenesí. No, yo creo que este es el Skak, ¿eh? El del arco. Hombre, concentración después de inmovilizar. No está mal, pero... Eh, por aquí hay un artefacto. No lo veo, ¿eh? ¿Qué está arriba? Tiene que estar arriba. ¿Ese quién es? El sangriento. ¿Alguien me ha visto? No sé quién. No, no, ahora no. Hijo de puta. Mira, tío, que te meto un flechazo y te mato si quiero, ¿eh? No tengo ángulo. Tiene que estar aquí el artefacto. Aquí está. Que esos estúpidos capitanes hagan lo que les plazca. Y siguen así. 50. Ganzúa. Jodillos los aplastarán antes de que acabe el día. Vale, y ahí tenemos Mifrit DS. Esta es mi habilidad favorita del juego. Tranquilo, tranquilo. Que no te voy a pegar. No, está más para adelante. Está por aquí. A ver, ¿dónde? ¿Ese quién es? ¡Es Cap! Pero si te han matado ya, tío. ¿Qué me estás contando? Te acabo de matar. A ver. Esto no termino yo de entenderlo. Me sale aquí muerto. Ahora me sale que ha revivido. Supongo que... Yo qué sé. No lo entiendo. Le he matado ya varias veces al cabrón. ¿Dónde cojones está la marca esta, tío? Tiene que estar más abajo. Joder, vaya idiota ese. ¿Dónde cojones está, tío? A ver, vamos a quitar esto porque me raya. Habría que bajar. Esto es lo que no me gusta, que bajas y en vez de tirarte tienes que estar dándole varias veces. Y deja de subir. A ver. Por aquí yo no veo que haya ninguna salida hacia allá. No sé, como no esté aquí por la pared y no lo esté viendo. Estoy en la posición. Eh, creo que está aquí, ¿no? No, no. Es como si se moviera con el viento. Un día de estos aparecerá más. A ver si por aquí... ¿Me puedo tirar por ahí o algo? No. No sé dónde coño está el artefacto, el mithril este. Que es la marca de la pared. Vale, por aquí, coño. No había visto esta entrada. Aquí estás. Esto tendrá algo que ver con el anillo, supongo. Vamos a pillar un par de flechillas. ¿Puedo salir por aquí delante? No. Supongo que el Skak tiene que tener alguna misión o algo que por eso, hasta que no haga la misión, revive. ¿Esto qué es? Skak el rebelde. Derrota a Skak. ¿Dónde estoy yo? O sea, creo que se ha bugueado la misión, eh. O algo. Porque me dice que le derrote, pero está aquí todo muerto. Vale, yo estoy ahí arriba. Voy a ir a matarle, por si acaso. Tiene que ser cosa de la misión. Al haber claseado, pues lo mismo se ha bugueado. Nos pasábamos todo el día torturando. Hay muchos allí. Creo que Skak era inmune, eh. Al ataque a... A distancia. Yo. Me dabas por muerto. Pero tú y yo tenemos una deuda pendiente. Primera. Hay que quitarse a este del escudo. Uno con escudo menos. Cuidado con Skak que ataca a distancia, eh. Le voy atacando de vez en cuando. Para que no ataque él. Coño, que está aquí el otro también. Y hay un caraco. Entonces. ¿Este quién es? No era el capitán este, ¿no? Segundo. Bueno, uno ha escapado. Pero me la suda. A mí el que me interesa es este. Eh, 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 eh. Vámonos. Hay que curarse. Aquí tenemos para curarnos. Revancha disponible. Está casi, casi. Voy a quitarme unos cuantos... A flechazos, eh. Tú muere. Tú también que estás muy cerca. Ese es importante. Ese también. Y este de aquí me cae mal. Está casi, casi, eh. Ya has intentado eso. Te voy a dejar para el final, cabrón. Bueno, no, porque si no te curas. Por ahí están viniendo más. Cuidado con sus trucos. Muerto. Sin cabeza. Puto Skak. De aquí tu fin. Y aquí el tuyo. Sangre. Y ahora viene el otro. ¿Este no era el que había huido? Me la suda. Vas a palmar igual. Ya está. ¿Ha visto qué fácil? Dos habilidades nuevas. Bueno, habilidades... Cosas de estas. ¿Qué me das? Cinco de salud con cada golpe crítico. Ese está muy bien, eh. Lo voy a poner, creo. Armas y runas. ¿Eso de qué es? ¿De...? Supongo que de la espada. Quitaría esta de por venganza. ¿Cuál es la que me han dado? Bueno, da igual. Voy a dejar las que tengo que me van bien. Porque no sé ni la que me han dado. A ver esta. Vale, vamos a ir al puño este. Vale, ya me ha dado la misión. A ver el Skak ahora. Sí, sí. Tu padre, tu padre. Ahora sale muerto otra vez. Y con esto supongo que estará enterrado igual, ¿no? Vale, tenemos... Hay una... Están saliendo varias misiones. Debería ir a por el artefacto ese de ahí arriba, eh. Voy a marcar el artefacto. Nunca marco las cosas y si las marcase sería más fácil encontrarlas. Vamos a pillar el artefacto. Creo que es lo último que me queda ya en esta zona. Al menos que se desbloqueen nuevas misiones o algo. Vale. Por ahí tenemos gente. Y tengo que subir ahí arriba. No tengo flechas. Sí, tengo una. Tengo una pero no... No me deja... Hacer lo de la ejecución. Sois libres. Mira, ese me ha dado... Me ha dado ya la misión en cuanto le he salvado. Gracias. Puedo coger esto sin... ¿No? Sin mundo espectral, pero no. No te deja. Otro artefacto más. La puerta negra. Esta parte... Esos hombres no son soldados. No están listos para morir. Todo lo que vive debe morir. Solo el hombre afronta el misterio de lo que hay más allá de la muerte. Por aquí tenemos información. Voy a pillarla ya que estoy... Que la tiene el de arriba, ¿no? Sube, sube. La puerta que está a salvo por nosotros. ¿Cómo se agarraba? Ahora sí. Información. DS. Zatra el masoquista. Muere. Vale. Esto de aquí, amarillo, no sé muy bien lo que es. Así que voy a mirarlo. Podría ser algo interesante, ¿no? ¿Un qué decías? A ti que te coma el caraco. Aquí hay una cosa amarilla que no... Creo que es un barril de grog de estos, ¿no? A lo mejor. Es justamente donde estoy yo, así que tiene que ser abajo. Por aquí dentro. A ver esa marca, si veo qué es exactamente. No se ve una mierda, ¿eh? Es esto, ¿no? Que esto es para curarme y ya está. Lonstrón. Vale, eso es para la salud. Espérate, ¿qué cojones me ha dicho? Desafío de supervivencia. Sí que tiene radio esto, chaval. No, no, a por mí no. Que no he sido yo. Os estoy matando sin querer, ¿eh? A por mí no vengáis. Que me dais mucho miedo. Muy bien, perdón. Se me ha escapado. Vale, a ver dónde vamos. Por ahí tenemos más información. ¿Esto qué es? Revancha. La muerte de mitos. ¿Quién coño es mitos? A ver, conozco a un mitos, pero este no creo que sea. Bueno, más para adelante. Pues vamos a ir a hacer esa misión. Cuanto más entrenéis, más duro seréis en la batalla. Pa' ti. Ese tiene información. Eh, que hemos dicho libertad, cabrón. Si es libertad, tú mueres. Podría haberle hecho ejecución, pero pacho. Dame información de... ¿Este quién es? Capitán desconocido. ¿Y por qué me sale? A ver. Capitán desconocido. ¿Os da mi información de ese? No sé, ahora me da... Todos como desconocido. Hay que ir hacia la izquierda. Ahí arriba. ¿Que no matamos al Tarco? ¿Y qué más da? Ahora tendremos que cazarlo de nuevo. Y eso me encanta. ¿No te encantaba? Toma. Encantamiento. Es nuestra mejor ocasión. Seis libres. Revancha. Este tío... No recuerdo... No recuerdo haberme pegado con este nunca, eh. Pero bueno. Supongo que estaría con mucha gente. Y me mató. ¿Dónde está? Supongo que tiene que estar por aquí. Porque me marca esta zona. No sé dónde coño está, eh. Será ese de allí, ¿no? Ese es. A ver. Miedo a las quemaduras. Dañado por remates. Inmune al sigilo. Ataques a distancia. O sea, con los caragos con este, nada, eh. Tiene veneno. Y no hay remate de última oportunidad, eh. Eso puede ser importante. Está con amigos también. Voy a quitarme unos cuares de allí. Que no quiero que se una a la fiesta. Quiero quitarme a los arqueros. Esa la he fallado. Cuidado porque el arma es envenena, eh. Anda, que no eres feo, tío. Está solo, así que... No creo que vaya a costar mucho, eh. No. Con hacerle esto... Una hostia más y muere. Y a mí ni me ha tocado. ¡Cuidado! Ya está. Eso sí, no sé por qué no le ha explotado la cabeza. Logro ajuste de cuentas. El opcional también lo he hecho. Que no sé lo que era el opcional. Acuchillar con agarre y matar. A acuchillar, vale, sé lo que es. Pero no es muy fácil hacer eso, eh. Sería... Acuchillar sería esto... Espérate, a ver si lo puedo hacer. Esto sería acuchillar, ¿no? Y matar. Pero no es tan fácil de acuchillar así cuando hay muchos, eh. Vale. Punto de habilidad. A ver qué podemos poner. O sea, tengo un punto de habilidad, pero no lo puedo gastar. ¿Y esto? Necesito hacer misiones principales y luchas de poder. Bueno, creo que no me va a dar tiempo a hacer otra misión porque llevo 22 minutos más unos 13 de antes del craseo. Así que serían... Casi más de media hora ya. Esto es malgastar puntería érgica, eh. Lo que estoy haciendo. Pero como me voy ya... ¿Qué ha sido eso? Me da lo mismo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Te mato y fuera. Si no vienes a por mí... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Hijo puta, que me estoy cubriendo. Os quiero matar a dagas. Espérate, que este es muy pesado. Que no me pegues, bicho. ¿Ya está? Sí, vamos. Me has asustado. Toma. ¿Y este quién es? Se parece a Skag, pero en gordo, tío. A ver si lo tiro por aquí y no muere, ¿no? ¿Le pega a él? ¿Sí, no? Le pega a él. Se le ha cargado y todo. A ver, vamos a interrogar a este. Me gustaría probar eso de amenaza de muerte, a ver qué es. Uh, que me agró. A ese también le maté en su día. Voy a ver si pillo a alguien y le hago... Bueno, no sé si... A este mismo. Hay varios. Así que matamos a este. Me he cargado a este también. Y a ti te interrogo, gordi. No, me he equivocado otra vez, ¿no? Ah, no, no, no. Eh, amenaza de muerte. A ver qué hace. Elige un objetivo para lanzarle una amenaza de muerte. Estará protegido por una banda, pero aumentarán las probabilidades de que deje caer una runa épica al morir. Vale. Esto es para dificultarlo un poco, ¿eh? Pero me vendría bien. El verdugo... Uno que no ataque a distancia, sobre todo. Debería ser. Este. Lo hemos chetado, ¿eh? Eh, ¿no te he matado? No le ha explotado la cabeza. En fin, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y poco más. Nos vemos en el próximo.